¡Hola! ¿Cómo están? Aquí el 24 en un nuevo video. El día de hoy estamos en Pokémon Unite, como ve. Sí, este juego nuevo de Pokémon que acaba de salir... Bueno, no acaba de salir, ya tiene como un mes, dos meses que salió, pero... Estoy hablando en móviles. Aquí me salió un anuncio o no sé qué es esto. A ver qué dice. Me lleva el que tiene que actualizar. Ok, pues vale, ya descargué lo que tiene que descargar, pero creo que ahora se está descargando otra cosa. Y pues, la verdad es que no entiendo, pero me salió eso de poner nombre. Y pues vamos a poner el nombre, que claramente es... Luke24, todo junto. Ahí, ups, no. Ahí está, claro que sí. Se me fue el internet, me lleva a la vez. Ok, yo ahora sí, ya parece que ya tengo internet. Tuve que venirme a otro cuarto. A ver si aquí no se oye mucho eco, espero que no. Ahora sí, siguiente. Vale. Escoge tu aspecto. Oh, Dios mío, aquí me puedo pasar dos horas. A ver, yo soy chico. Tiene el pelo rosa, ¿qué pedo? Yo tengo el pelo más castaño. Bueno, este está bien, yo digo que sí. Siguiente. Escoge tu cara. Ojalá así pudiera ser en la vida real. No, podrías escoger tu cara, tu peinado, porque si no naces con cara de sapo y... Y nadie te pela. Bueno, esta parece que tiene cara así como de... De relajado. Pero no sé, a ver. Este tiene cara de serio, este me gusta más. Pero a ver como... Si me gusta más la cara de serio. Este tiene cara de sueño, no mames. Bueno, me gusta este y este. No sé cuál. Voy a escoger ese, eh. Siguiente. Escoge tu peinado. Bueno, el peinado en la vida real sí lo podemos escoger, ¿no? Vamos con un peluque y decimos, oye, quiero que me peines como el CR7. Y ya te he peinado como el CR7. Que te quede el peinado, pues es otra cosa, ¿no? A ver, nada más hay nueve peinados. ¿Cuál va más conmigo? Uy, este me gusta. Pebe mejor. Se ve más... Más guau. Color de pelo. Yo siempre quiero tener el pelo rubio, pero pues en Navidad no todo se puede. Yo creo que el cafecito está bien. Sí, el cafecito está bien. Sí, es café, ¿verdad? Espero que sí. ¿Qué conjunto prefieres? ¿El naranja o el azul? No, pues mejor el naranja. Sin duda alguna siguiente. Oh, ahí está nuestra foto. Qué guapos. Profesora Osfora. ¿Qué nombre tan raro tiene, profesora? Pero bueno. Bienvenido a Eos. ¿A Eos? Sí se dice así, ¿no? Espero que sí se diga así, porque la verdad no sé qué es esa. Ah, medio con E, la verdad. Me llamo Osfora y soy la directora del Instituto Aeos. Me dedico a investigar la misteriosa energía que resuma esta isla, la llamada Energía Aeos. Acabas de llegar, ¿verdad? Déjame adivinar. Eres un entrenador Pokémon que ha venido atraído por los rumores acerca de los combates Unite. ¿No es así? Pues la verdad es que sí, me interesa ver cómo es este League of Legends de Pokémon. Los combates Unite son combates Pokémon en los que se utiliza energía Aeos. Si quieres participar, deberás conocer sus reglas. Si no te importa, le cedo la palabra a mi compañero Erby para que te dé las explicaciones correspondientes. Déjelo en mis manos, profesora Osfora. Encantado de conocerte. Necesitas que te echen un cable con los combates Unite, ¿verdad? Así es, amigo. ¡Un Pikachu! Pues prepárate para practicar conmigo y este Pikachu en el Instituto Aeos. Vale, comienza la cosa. Bienvenido al área de entrenamiento. Aquí aprenderemos las nociones básicas de los combates Unite. Los combates Unite son combates Pokémon que se disputan por equipos. El ganador se decide según la puntuación alcanzada al final de la batalla. Lo primero es lo primero. Aprendamos a desplazarnos por el mapa. Yo creo que... Mínimamente sé cómo moverme, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde vas? Bueno, tal vez no sé cómo moverme, ¿eh? A ver, me muevo aquí. Perfecto. Veamos que sigue, sigue avanzando. Ok, sigo avanzando. ¿Qué es esto? ¡Un iPom! ¡Un iPom! ¡Ah, me atacan! ¡Vete! A ver, ataques básicos. Toma. 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 ¡Oh, fuera! ¡Fuera! ¿Qué sigue? ¡Otro iPom! Vamos. ¡No te vayas! ¡No huyas! Perfecto. Si depositas en una de las bases el equipo rival de energía EOS que hayas reunido en tu Unite Ball, la puntuación de tu equipo aumentará. Cantará victoria a aquel equipo que consiga anotar más puntos en las bases enemigas dentro del límite de tiempo. Marca un tanto con la energía EOS que has acumulado en la Unite Ball. Unite Ball. Sí, 30 puntos. La madre que me abrió. Bueno, pues hasta que consiga los 30 puntos regresaré. ¿Vale? Tú eres el último. A ver si uso la bola voltio. Uy. La verdad es que no sé de movimientos Pokémon, estoy sincero. No he jugado mucho Pokémon y pues... El único Pokémon que he jugado es el Pokémon GO. A ver, vamos con estos combis. ¿Y ves Piquín? ¿Se llama así, no? Creo que sí. A ver, este. Placaque. ¡Ay, cabrón! ¿Qué? ¡Ah! Toma. Bueno, se lo hubiera echado al otro, ¿verdad? Hubiera sido más efectivo. Pero bueno. ¿A qué afectará el... Los tipos de... ¿Qué llaman? ¿Los tipos de Pokémon? Pikachu ha subido de nivel. Ahora puede aprender un movimiento nuevo. Los movimientos Unite poseen una potencia excepcional. Pero debes llenar el medidor Unite al 100% para usarlos. ¿Qué todo en esta vida es Unite? ¿Todo en este juego es Unite? Pikachu Unite. Llenador Unite. Base Unite. Enemigo Unite. ¿Pero qué es esto? ¡Oh, no! El War Toro del equipo rival ha venido a defender su base. ¡Derrotalo! Pues claro que sí. Soy tipo eléctrico. Él es tipo agua. Agua le gana electricidad. Claro que sí. Eso sí me lo sé. Toma. Vamos a cargar esta cosa al 100. ¡Ojo, ojo! Que también me está haciendo mucho daño, ¿eh? Toma. ¡Vamos! ¡Hola! ¡Uh! Madres, 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 madres. Ah, que no cae. Toma, pues un vuelto a cambio. Bola a volteo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sigue vivo! ¡Uh! ¡Uh! Sería muy lamentable perder en el tutorial, ¿eh? A veces, los Pokémon rivales dejan caer Unidades de Energía Eos al ser derrotados. Si ves alguna, hazte con ella. ¿Ok? Es más. Cuando alguien derrota a tu Pokémon, este también deja caer Unidades de Energía Eos. Que los rivales pueden recoger. Tenlo muy en cuenta cuando te enfrentes a tus oponentes. Cogemos esta cosa. Perfecto. 18 puntos. Preparamos el Mega Salto. Y Michael Jordan. ¡Púngale! Toma. ¡Qué buen tanto! ¿Te apetece ir al estadio para practicar un rato en equipo? Claro que sí. Bravo. Clásico 1. Ah, no. Básico. Yo clásico. Ya no sé leer. Perdóneme. ¡Oh! Charizard. ¿Por qué no participas en un combate Unite de 5 contra 5 con otros entrenadores? Tu Pokémon será Charizard. Claro que sí. Charizard. Ven. De Charizard conmigo. Este es el Estadio Mare. Donde también se disputan combates Unite oficiales. La zona morada corresponde a la zona aliada. Mientras que la naranja es del equipo rival. En este mapa hay una ruta inferior y una superior. Lo leí al revés. Qué güey. Pero bueno, es lo mismo. Por donde se reparten las bases de cada equipo. Lleva tu energía a Eos a las bases enemigas para que tu equipo consiga puntos. Esta es una de las bases del equipo rival. Cuando hayas acumulado energía a Eos, ven aquí para marcar un tanto. Si se juntan varios miembros del equipo en la misma base, el tiempo necesario para marcar tanto será menor. Esta es una de las bases de tu equipo. En ella podrás recuperar peces. Así que pásate por aquí cuando estés en aprietos. ¿Qué te parece si disputamos un combate en equipos de prueba? No te preocupes y diviértete. Que yo te aconsejaré cuando toque. Recuerda, gana el equipo que haya obtenido más puntos cuando acabe el tiempo. Mucha suerte. Tu Charizard de préstamo comenzará como un Charmander nivel 1. Pero irá subiendo de nivel durante el combate y evolucionando. Al inicio de un combate, tu prioridad debería ser derrotar Pokémon salvajes para reunir energía a Eos. ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Ay, ay, ay! Dice que la ruta inferior. Pues vamos por la ruta inferior. A ver, señor Ipom. Fuera. Necesito puntitos. Necesito convertirme en ese hermoso Charmander. ¡Uy, Charmander! Ya soy un Charmander aquí en un... En un Charizard. ¿Dónde hay enemigos? Aquí hay otro Ipom. Oye, le quito muy poco, ¿eh? Ahí está fuera. A ver, los enemigos aquí se abrieron la wea. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Estoy un aberto! Tu Pokémon se está quedando sin PS. Es una base de tu equipo para curarte. Sí, ya me di cuenta. ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, Charmander! ¡Charmander, ¿qué haces? ¡Ah! ¿Por qué sigo atacando? Soy bobo, soy bobo, soy bobo, soy bobo. Nada. Me dicen que me voy a curar y yo me quedo ahí pelando. Perdóneme. Soy un... Soy una persona muy... Muy, muy conflictiva, ¿vale? Es que me acostumbré a que Pikachu tiene mucho rango, pero Charmander no tiene mucho rango. Y pues... Pues tienes que estar más de cerca y pues... Pues me revientan. De verdad, aguantan mucho. ¿Cuánto aguantas, pinche Ipom? Tenemos un objetivo, marcar dos tantos, ok. Primero déjame acabar con un Ipom, que no puedo. Y después me preocupo por marcar tantos, ¿vale? ¡Evolucionó! Charmeleon, perfecto. ¿Te lo estás pasando bien? Veo que tu Pokémon ha evolucionado a Charmeleon. Así es, señora. Soy muy bueno en esto. Que diga maestra, profesora, perdóneme. Los Pokémon reciben puntos de experiencia cada vez que derrotan a un Pokémon salvaje o rival. Como ves, gracias a esto pueden subir de nivel y evolucionar durante el combate. Venga. Siga acumulando puntos de experiencia para evolucionar de nuevo. Ah, por lo visto tu Pokémon ha progresado tanto que ahora puede aprender un nuevo movimiento. Escoge el que prefieras. Yo no sé de movimientos, profesora. ¿Qué me habla de escoger movimientos? Yo no sé aquí. Puño fuego, lanzallamas. ¿Cuál es mejor? Lanzallamas. Vamos. Ah, lanzallamas. Shh, toma. Ahí está los dejo quemados. Estos son tipo bicho. El tipo fuego le gana al tipo bicho. Eso es ley de vida. Giro fuego. Vamos. Toma. Vamos. Vamos. Ahí está, perfecto. Nada, me los hice a todos. Ay, que estoy aquí, ese güey vivo. Perfecto. Ay, güey, ¿qué pasó? Otra vez aprendí un movimiento, ¿pero qué es esto? Otra vez elige. Pues yo qué sé, ¿qué movimiento? Envite ignio llamarada. Envite ignio, no sé. Ah, estoy casi muerto. Al menos se la perca. Ah. A ver, señor iPom. Bueno, ¿a qué puedo estar atacando al iPom? Ganar experiencia y curarme. Jugada maestra. Ay. Toma llamarada. Ay, fallé, qué tonto. Ah, un macho. Ah. Perfecto. Es hora de marcar, ¿no? Vamos a marcar de una vez, ¿por qué no? Sí, marcamos, toma. Toma. 24. ¿Casualidad? Lo dudo. Ahí viene el macho otra vez. Sigue así. Perfecto, lo quemamos. Corre. ¿Dónde vas, macho? Que me voy a... No te vayas. No te vayas. Ven acá. Ah, evolución de Charizard. Perfecto. Ah, toma. Vamos, lo hacemos. Hacemos este Jigglypuff. Ah, no, es Wigglytooth. Sí, no, es Wigglytooth. No huyas, no huyas. Estás fuera. Perfecto. Oh, ¿qué pasó? Zapdos. Apareció en la zona centro. Si derrotas a Zapdos, tu equipo podrá marcar tantos con más facilidad. Afrontar el reto en solitarios peleagudo. Así que mejor pide ayuda a tus aliados. A ver, primero hago este ahí, ¿pum? A ver, voy a tener que hacer un corte rapidito. Ay, Dios mío. Tuve que hacer un corte porque es que el video ya se iba a acabar y pues esto no puede ser así. ¿Y el Zapdos? ¿Dónde está el Zapdos? Ya se murió el Zapdos. Me lleva a ver. A ver este búfalo. Ah, un Snorlax. Ah, Snorlax. Me matan, me matan, me matan, me matan. Ah, ¿qué hice, qué hice? Cuando derroten a tu Pokémon también perderás cierta cantidad de energía. Pero no pasa nada, oiga. Tu Pokémon reaparecerá rápidamente en la salida. Con todos los PCs para reincorporarse a la batalla, al combate, eso mismo. Pues bueno, 17 segundos porque soy tonto. Me enfrenté a un Snorlax y pues, no sé. A ver, ¿te imaginas que perdemos? Eso sí que sería la hostia. Tres, dos, uno. ¡Feliz Señor Nuevo! ¿Te imaginas que perdimos? Eso sí que sería lamentable. ¡Ay! ¡Ganamos! ¡Vamos! Nivel 2, vamos. ¿Qué tal? ¿Ya le has cogido el tranquillo esto de los combates Unite? Más o menos, no voy a decir que al 100 porque te haga falta mucho por tener, pero ok. Puedes entrenar tanto como quieras en la opción práctica en el menú principal. Pero ¿cuánto habla este hombre? ¡Por Dios! ¡Habla y habla! ¡No se calla! Te voy a regalar la licencia Unite de un Pokémon para celebrar que has participado en tu primer combate Unite. Elige la que más te guste. ¡Oh, Dios mío! El de Ghost, Snorlax, Pikachu, Charizard o Tile of Flame. Bueno, por lo que me doy cuenta ahí pone que es tipo ataque. Bueno, tipo ataque. Eso de dificultad no sé si se refiere a qué tan difícil es usar al Pokémon. Yo creo que sí. Pero dice dificultad baja. Dice que es un Pokémon de ataque. Es corto de alcance y es rápido. Bueno, ágil. ¿Se entiende? Creo que todo es una dificultad baja, ¿no? A ver este, güey. Baja, baja, baja. Ese tiene ataque especial. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuál elijo? No sé, no sé cuál elegir. Yo creo que voy a elegir al Pikachu. Me gusta el Charizard. No sé. Ya. ¿Qué más da? Cerrar. Otra vez a este hombre, pero muchacho. Ya vete. Tu nivel de entrenador ha aumentado al terminar el combate. ¿Verdad? Cada vez que eso ocurra, recibirás un regalito especial de parte del comité de combates Unite. A ver, tocamos ahí. Aquí podrás ver tu nivel de entrenador y las recompensas que recibirás cada vez que subas el nivel. Un Slowbro. ¿Algo puedo recibir ya? Ahora que has conseguido una nueva licencia de Unite, podrás participar en los combates Unite con este Pokémon. ¿Ya puedo ir por mi cuenta? ¿Ya puedo ir a luchar yo? ¿Qué es esto? No. Mira este es. Unite en Zalola. Es bellísimo el Unite en Zalola. Bueno, me están obligando a participar en un combate, pero bueno. Espero que este ya sea online. ¿Puedo seleccionar un Pokémon? Charizard. No. No, no, no. No lo quería. No, 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 no. Ah. Ah, puedo cambiar. Joder, no menos mal. Venga, yo voy a ver el Lucario. ¿Por qué no? Vamos a probar el Lucario. En este juego meterán las Mega Evoluciones y los Gigamax. Pensaba estaría interesante. ¡Muévete! Ay, ¿por qué no se mueve? A ver, soy tipo lucha, soy tipo normal. No sé si los tipos afecten aquí. Yo espero que sí, porque si no, pues me voy a cagar en todo. Es un Audino, ¿verdad? Madre. Es que hay ataques que tienes que seleccionar hacia dónde quieres que ataque y pues... Yo soy medio baboso para eso. A ver aquí, güey. Dejen a mi compañero en paz. ¿Quieren? Compañero, vete que te matan. ¡Corre, corre, que me matan a mí! ¡Ah! ¡Qué cobarde! Se fueron a esconder ahí a su zona y pues ahí se curan. Así, así pues está fácil, ¿no? ¡No! A ver, toma. ¿Te crees muy chicón por haberte cargado a mi compañero, eh? ¿Quién te crees? Me va a matar, me va a matar, me va a matar. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Luke, vete, corre! ¡Loco! Casi muero. Madre. No puedo contra cuatro y me meto contra otro, pero bueno. ¡Otra vez el Charmander! ¡Corre! ¡Corre, Lucario! ¡Corre! ¿Qué somos, cobardes? ¿Cómo nos hacemos el Charmander? ¿Nos hacemos? ¿Nos hacemos? ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? Toma, Charmander fuera. ¡Ah, corre! ¿Qué haces? ¡Un Gengar! ¡Ah, corre! ¿Puedo hacer un ataque de estos? ¿Puedo incremento? Creo que este sube el ataque. Creo que sí, creo que sí. Porque creo que no hace tanto daño que digamos, eh. Son 10 minutos por partida. ¿Por qué no recojo estas bolitas? No sé. Ah, porque ya estoy lleno. Entonces, debo llegar aquí. ¡No! ¡Me cago en todo! ¡Ah! ¡Vámonos! ¿Qué hice? ¡Ah! ¿Qué hice? Pero bueno, que esos dos siempre van juntos. ¿Qué son, novios? ¡Ay, mi madre! ¡El bicho! ¡Estoy muerto! ¡Pero corre, Lucario! ¡Que te matan! ¿Ya me dejarán marcar gol? A ver. ¡Toma! ¡Uh! ¡Toma! ¡Adiós! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Vale! ¡Valeo! 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 ¡Corre, cúrame! ¡Ah! ¡Valeo! ¿Cómo se llama ese Charizard Charmander? Siempre va junto con el otro güey. Y siempre pues el otro le cura y el Charmander me ataca y pues... ¡Ah! En fin. La hipotenusa. La hipocondria. ¿Puedo marcar otro gol? Bueno, no había puntos. ¡Toma! ¡Ah! ¡Ah! No me di cuenta que aquí estaban estos güeyes. ¡Vámonos! ¡Corre, loco! ¡Corre! 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 ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me mataron! ¿Pero por qué atacas al Audino, güey? ¡Ah! Vamos a acabar con este Corfish. Espero que sí se llame Corfish porque si no, pues... Pues van a decir que no sé de Pokémon y estoy jugando por moda. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿What the fuck? ¿Ven acá, Gengar? ¡Toma, Gengar! ¡Toma! 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 ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué? ¿What the fuck? La de puntos que hay aquí regados, eh? 40 puntos. Cargamos. Y... ¡Póngale! 40 puntos. Perfecto. Voy a regresar por estos puntitos que están por acá. ¡Oh! Ojo que aquí hay alguien. A ver... ¿What the fuck? ¿Cómo se curó la vida? Vale, verga. Vamos a saltar. ¡Ay! Pero... De verdad... ¿Pero qué hago? ¿Pero qué hago con mi vida? ¿What the fuck? ¿Qué el agazo fuese? Quedan dos segundos para este güey. ¿Me lo hago? ¿Podré? No, no creo poder, ¿verdad? ¡Ayuda! ¡Ayuda! Toma, toma, toma. No sé qué estoy haciendo aquí. Estoy presionando todo, 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 todo. Vamos, vamos, vamos. Lo hacemos. Ocupo la ulti. ¿What the fuck? No sé qué estoy haciendo. Vamos, vamos. Lo acabamos. Estás casi. Vamos. Ya está, ya está, ya está. ¿What the fuck? ¿Qué el agazo? ¿O un slurax? ¿Soy tipo lucha? ¿Es tipo normal? ¿Debería poder, no? A ver, slurax, te voy a explicar un par de cosas. ¿Pero por qué no atacas al slurax? Qué cabrón, qué cabrón. ¡No huyas, cobarde! ¡Ven acá! Desgraciado. Se escapó. Me tuvo miedo el slurax. Claro que sí, yo impongo. Yo doy miedo. Placa. Toma. ¿What the fuck? 90 puntos. Me gustaría que el ocario fuera un poco más rápido. No sé por qué va lento, si te estoy sincero. Vale, el ápsul. El ápsul. ¡Oh, oh! El ápsul me gana. What the fuck? Ya va a acabar la partida y yo estoy muerto. Pues bueno, a ver si ganamos o perdimos. Espero haber ganado, porque si perdimos, pues la verdad es que sería muy lamentable. ¡Oh, ganamos! ¡Ay, Dios mío! Por 40 puntos, por 40 puntos. No te lo creo. ¡Ay, Dios mío! ¡Fui el MVP! Bueno, supongo que el que tiene la corona es el MVP, ¿no? ¿Pero cómo voy a ser el MVP si morí como tres veces? Otra vez la profesora, pero bueno. Ya está disponible el desafío Nobel. Un evento especial para los entrenadores que acaban de llegar a la isla. No te lo pierdas. Yo acabo de llegar a la isla. A ver. Bienvenido al desafío Nobel. Si completas las misiones indicadas, podrás obtener recompensas de todo tipo. A lo largo de la semana irán apareciendo nuevas misiones y recompensas. Así que échale un vistazo todos los días. Desafío 1, pues lo conseguimos. Recibimos. ¿Es esto un anillo? Creo que hay como una especie de pase de batalla. No sé dónde está. Pues pues yo iré descubriendo aquí cosas. Iré jugando fuera de cámara a ver qué va a ver para mejorar. Porque la verdad es que estoy jugando súper mal. Y pues bueno, esperaré seguir trayendo más videos de este juego. Porque la verdad es que sí me gustó. Está muy entretenido, muy interesante. Y es para móviles. ¿Qué más puedo pedir? Así que nada. Yo me despido. Soy Lio24. Y hasta luego. Chau.